En este momento el gobernador está visitando obras que son importantes de infraestructura, que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los sanroqueños, pero además poder complementar con este tipo de actividades que lo desarrollamos en todo el ámbito de la provincia de Corrientes y en cada lugar que va, que tiene que ver con ustedes, con los emprendedores, con las personas que le han puesto y le ponen el esfuerzo, el sacrificio, el empeño, todos los días para salir adelante. Y nosotros desde el gobierno provincial, por una decisión, por una política muy fuerte por parte del gobernador Gustavo Valdés, que estemos al lado, que acompañemos, por eso este programa tiene que ver con esto, con fortalecerlo, con brindarle una maquinaria, una herramienta, insumos en algunos de los casos, para que ustedes puedan ir mejorando su producción y así su calidad de vida. Sabemos que esto es, como dice el gobernador, un empujoncito, una ayuda, pero sabemos lo que significa para ustedes poder contar con esta herramienta. Y para nosotros desde el Estado, en el mismo sentido, poder ayudarlos para que ustedes crezcan en su emprendimiento. Y esta es la metodología, esta es la forma. En los escenarios complejos, en los escenarios de crisis, como los que nos toca atravesar por esta pandemia, salimos de esta manera. Trabajando juntos, articulando juntos, haciendo cada uno lo que tiene que hacer. Y en este caso nosotros, acompañándolos, ayudándolos a poder mejorar su producción, sus ventas y así su calidad de vida. Esto lo replicamos en cada una de las ciudades que vamos en la provincia de Corrientes. La llevamos entregando, a ver, Lourdes, nuestra coordinadora del programa. Lourdes, ¿cuántos más? Para tener una noción de lo que vamos entregando. Alrededor de 1.700, 1.800 emprendedores que ya adquirieron algún tipo de herramienta de estas características. Pero además, ustedes podrán ver que en varias ciudades, en la capital y en el interior, programamos ferias con los emprendedores. Bueno, ¿por qué? Porque trabajamos desde una planificación, acompañándolos con el insumo, con la herramienta. Pero además, creamos catálogos virtuales, entregamos posne, los capacitamos y generamos los espacios para que puedan vender como las ferias en diferentes puntos estratégicos de la provincia. Bueno, eso también es importante que ustedes se nucleen, que trabajen juntos, que se asocien, porque eso les va a permitir también llevar adelante una mejor venta de sus productos. Así que nosotros, desde el Estado Provincial, estamos hoy acompañándolos, los vamos a seguir acompañando, porque es una política de Estado por parte del gobernador de la provincia, que ve al emprendedurismo como un motor esencial de nuestra economía. Felicitaciones, trabajen, que esta es la mejor manera de salir adelante, porque nos dignifica cada vez que logramos hacer algo que es nuestro, que trabajamos, que producimos y que ganamos nuestro centavo todos los días. Es lo que dignifica a la persona, dignifica al hombre, y eso es lo que nosotros, desde el Estado Provincial, desde el Gobierno, lo que queremos transmitirlo. Muchas gracias por acompañarnos y sigamos trabajando juntos para transformar la provincia que todos queremos. Muchas gracias.